Te estoy llamando Después de tanto tiempo Para pedirte perdón Por todo el lamento que te causé No estaba en mi mejor momento Pero desde aquella vez Ha habido un renacimiento en mí Por cada lágrima que te causé Y las miles que lloré Por las heridas que nunca sanaste Heridas que tampoco yo sané Dicen que los dolores que no matan Te hacen más fuerte Y el dolor de estar hacia perderte me cambió Para siempre Soy antes y después Antes y después De ti De ti No soy el mismo del ayer Soy antes y después De ti De ti Soy antes y después Antes y después De ti De ti De ti Gracias por esta versión de mí Soy antes y después De ti Y es que el temor te enseña ciclos viciosos He dicho mentiras pero no por mentirosos Sería persona que quiero por orgulloso Tú desde Dios Pero yo era el sospechoso Tú me cegó Ser demasiado ambicioso El dolor te convierte en envidioso Se me olvidó que nunca quise ser famoso Que el arte es mi todo poderoso Y a veces Y a veces Hay que perderse De ti De ti No soy el mismo del ayer Soy antes y después De ti De ti Gracias por esta versión de mí Soy antes y después De ti A ver Espera Mira Hey Te Tengo Tengo Te Te O